Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Youtube, abajo en la descripción tenéis el link de Twitch, también tenéis el Tweet fijado en el reto de suscriptores, tanto en Twitch como en Youtube. Estamos probando aquí el juego de armas que es nuevo, vamos a ver qué tal se llama. Empezamos con la Scorpio. Vamos bajando por aquí, ya más o menos me conozco. Que nosotros tenemos esto por aquí y ellos también por el otro lado. Y se aparecen aquí, así que estamos ya en su spot. Lo malo es que si aparecen y estamos en su spot, pues es lo malo que nos revienta. Estoy ya acabando ya que estoy. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Vale, vamos a seguir. No me ha dado tiempo ni a matar a uno. A ver, somos cuatro. Aquí solo estoy viendo a dos matando a mi y a otro. Y hay gente con la P90. De los suyos. Así que hay que ir bastante bien. Vale. Son cuatro, vale. Cambio de arma a un EP. Cambio de arma a P90. Me revienta de un disparo. Muy, muy, muy lógico todo. Vale. Cinco, cuatro. Vamos, vamos bastante bien. Hay que seguir haciendo más muertes que ellos. Se carga la P90 rápido. Estás muerto. La Groza. Muerto. Mira, esta que no me acuerdo como se llama. Vamos, dos, cuatro, tres, dos, uno. Fuera. AFK. Vale, la QBZ. Tenemos las cards. Me ha matado, pero yo también me he cargado a uno de los suyos. Llevamos siete. Nosotros llevamos seis. Podemos ser de las mejores. Hay que aguantar. Hay que hacer muertes. Por detrás, por la espalda. Que suben, de abajo suben. Entonces es bastante complicado hacerla bastante bien. Bueno, sería intentar ir a su huequito. Vale, la Groza va a caer. Menudo el agazo que le ha pegado a ese ahí. Sí. Vamos a intentar ir por aquí. A ver. Y por aquí es por aquí. Están ellos. Les pegamos por la espalda. Pero esta es la nuestra. Porque esta es la nuestra. Porque si esta el tres aquí. Este es nuestro espo. No, este es su espo. ¿El nuestro? Sí, es el suyo. Estaba muy bien puesto. Vale, hay que... Aguantar al tres. Que es el que más muertes lleva. Sin que le maten. Dejándoselos a huevo. Vale. No sé cuál me había tocado. Pero lo he empezado ya a matar. Mota. M7 Mota. Va a ser un poco difícil. Sí, no. Estaba antes en su espo. Estaba de ráfagas. Y me la ha quitado. Creo que ha sido el tres aquí. Me la ha quitado. Vale. Dame un segundo que cabe. Y si quiero, jugamos. Vale. Me toca esta. Que no me gusta absolutamente nada. Este arma. Pero bueno. Vamos a intentar. Dejárselas a tiro al tres. Para que hagan rápidos las muertes. Descargando. Bien. Llevo el Kark. Ese también lleva el Kark. Menudo carcazo que me ha pegado. Pero bueno. Carcazo con carcazo. Llevamos trece trece. Esto está muy tenso. Yo ya estoy con el Kark. Vale. Perfecto. Escopetas. Llevo doce muertes. Trece muertes. Seguimos con escopetas. Lleva catorce porque me ha matado a mi. Quince. Quince y dieciocho. Vamos. Se puede ganar. Joder. El dos. Se podría apartar. No. Verdad. La hostia que tienen. En serio. No se pueden ir. Un poco. A tomar por saco. No es que tengo catorce. Que estamos. Dieciséis quince. Y si estamos todos ahí. Joder. 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 Un poco. Vale. El tres. Lleva al sartén. En mano. Diecisiete quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciséis. Que era. El pago esis. El que no ha matado. El último. No ven. Que hay bodyblood. Hay que intentar. Dejárselo. A un tiro. Al tres. Para que. Eh. Con sartén en mano. Que es el último arma. Consiga matar. Hay que matar al cuatro. Bueno. Al suyo. Ah. Pensaba que era el tres. No se por qué. Pero bueno. Diecisiete. Dieciséis. Habiendo solo. Quedando dos de ellos. Yo me echo catorce. Y los de mi equipo. Quince. Y diecisiete. No es absolutamente nada. Nada mal. Vale. Como estos. Como la arena. A ver. Y vamos. Que. Por armas. Cada. Cuando uno. No. 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 está chulo, a ver ahora lo pongo muy grande bastante enorme pero por lo demás 4 a 3 si aparito debajo que me he hecho 3 ahí en un momentico y van a venir por aquí porque no mueres ah llevaba 5 ahí del tirón yo creo que estaba bastante bien para ser la primera vez esta chulo es como un asalto pero cambiando las armas ah me he matado damos 6 a 6 de 18 un detalle de 18 a 8 segundos unos unos que le cambian el arma y no están todo el rato con el mismo arma y eso es bueno verdad voy a dejar primero una otra casa una 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 lleva también lo muestra. En este caso soy yo y en el otro pues no sé qué. No permiten ni granadas ni nada. A tu casa. Estoy confiando que flipas. No me mola absolutamente los flancos en esta. No, pero es que no me mola absolutamente nada. Tengo que matar al menos uno. Para que me cambie el arma. Ah, ya se ha pillado el punto ahí. ¿Por qué le damos a morir y no muertes? Vale, ya. Venga. Ya me he cansado de... El mini 14. Lo bueno es eso que cada vez... Va cambiando el arma y llega un punto que todos tenemos la misma. Llega un punto que tenemos las mismas armas. Quiero cambiármela. Pero hasta que no mate no cambia. Es bastante complicado esto. Es bastante guay. Es un punto complicado porque tenemos que jugar. Todas las santas armas. Y todo el santo punto. Ah, la pena venta también está. Vale. La mini 14 con el pavo ese de ahí. Vamos a ver si lo conseguimos matar. Un pavo ese. Toma. No, era la S2K. También está la sartén por lo que veo. Por lo que veo. Mira que nos falta una que la ganamos. Mira está la última sartén. O sea que la última sartén... Mont 18. O sea que son 18 armas. Ah, lo ha matado. Ese seguramente sabía donde estaba. Pero bueno. La primera victoria no está nada mal. Esta primera partida aquí. No está absolutamente nada mal. Vamos. Y en general éramos 3 contra 4. Éramos 3 contra 4. 18, 15, 11. Esto hace más de 18 eliminaciones. Creo que son 18 eliminaciones propias. Que eso se puede aprovechar bastante bien. Mmmmmm. Vamos. Vamos a ver una UDP. Lo cual no pasa si es que el mapa es muy grande. Me parece que el mapa es bastante, bastante grande. Vamos a ver qué te haces. Me han pegado, me han dado por debajo, vale, es que es eso, creo que es la saga, pero del propio Pipa. Tenemos a uno esperando en el otro, no sé por dónde vais a venir o qué, me he quedado súper bugueado, no, pero es el tonto del 4, a ver que mientras estamos por aquí, que vengan por aquí, perfecto, el tonto del 4, en serio, es que nos aparta, no ve que estoy intentando moverme, no, pues al final nos han matado por la espalda, así que es lo que había. Venga, venite, venite aquí. Venga, a ver qué, yo lo voy a sumarle a lo mejor off de Quedá, ya de hecho queda una prensa grande de Quedá. Eso pasa por listos, joder, si matad kites, me voy a quedar aquí, venga, por tu casa, dp28 ya, vale, osea que hay que matar al que mas tenga. No se como ha matado el, si no llego a tener tiro, pero vale, te lo voy a semi comprar, te lo voy a semi comprar, a tu casa con dp28, venga, vuelve. Casi me revientan ahí, osea vale, lo entiendo, hay que ir a matar al que mas puntos tenga, para que así deje de hacer muertes. Con el WM sin apuntarme, me revienta, lo que todo, no? Si están los cuatro ahí, pues es normal, no? Que no tenias disparo ahí, pero bueno, te lo vamos a comprar porque... venga, por tu casa. Venga, que tengo el WM. M deshapar sin времени, Ford mana circumstances, lo que voy a hacer board para que todo a los N-O, tiene que un parque de minas %$$$%, tal��� de veja que lo escalan, no ? Por intentional, digo? joder deslízate o algo no ahora no te deslizas vaya soy bastante manco pero es que le he dado 3 y no he subsurcido absolutamente nada del año llevamos 14 15 15 15 15 llevo 11 así que hay que proteger al 3 que no muera el 3 para tu casa sartén en mano vale la sartén es la última hay que ir a proteger al 3 y el 3 me revienta a mí está muy tocado estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo el 3 lleva la sartén en mano hay que aguantarle como sea grande 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 buenas pelotudo grande muy muy grande me mola esto pero que la muerte sea solo de uno de la primera persona y y Gracias por ver el video.